hola qué tal soy en abica y bienvenidas un día más a mi canal yo encantada de estar una semana más con vosotras y hoy os voy a hacer una reseña del maquillaje mineral de lily lolo de color este es el one honey y nada tiene factor de protección 15 sus ingredientes son todos naturales lleva mica zinc oxide y deciros que la mica es para que no se marquen las arrugas de expresión y bueno os hablo un poquito del maquillaje es una firma de lily lolo maquillaje es una firma británica experta en crear maquillaje mineral es saludable y no dañan la piel entonces imaginaros aplicar una cosa tan maravillosa en ninguno de sus productos cosméticos contienen parabenos ni perfumes sintéticos ni colorantes son polvos minerales hay autonoranzadores también coloretes bueno ya os haré un día un vídeo todo de esto para que lo probéis y veréis todo cuanto necesitas para maquillarte lo tiene esta casa y es una maravilla lily lolo es una firma apta para veganos y es cruelty free con que tiene un montón de propiedades deciros que se funde literalmente con la piel y se puede aplicar de manera uniforme dejando un cutis perfecto está elaborado a partir de ingredientes naturales que favorecen la salud la limpieza de la piel y además de prevenir las manchas como ya he dicho antes tiene un factor de protección 15 protege la piel contra el daño solar es un envase práctico que lleva un coladorcito que luego lo veréis y luego lo que se ha dicho de la mica que es para que no se reflejen las arrugas y las manchas porque tiene mucho mucha cobertura aunque no la aparenta es bueno una cobertura alta diría yo es libre de aceite entonces es apto para pieles también grasas y mixtas pero para todo tipo de piel y luego tiene agentes antibacterianos activos y también es no comedogénico se puede utilizar tanto con la kabuki que ya veréis como me la aplicaba yo y con la esponjita y luego ya veréis como me gusta a mí más que más deciros es muy hidratante y nada que os va a sorprender de verdad que es un maquillaje que hasta que no lo pruebas no no te lo puedes imaginar porque son unos polvitos sueltos como pueden dejar un resultado tan estupendo tan maravilloso es tan beneficioso para la piel y viene en un envasito así aquí lleva los polvitos y bueno ya veréis una maravilla de producto pues nada quédate a ver el vídeo y así verás lo bueno bueno que es yo ya lo he usado mucho por eso no son primeras impresiones pues os hablo también de él es el que yo trabajo en el centro de estética y lo lleva a la casa cross y bueno una maravilla tiene cuántos gramos 10 gramos y bueno deciros que dura mucho porque es que se pone poquito entonces como cualquier base dura un montón pues nada suscríbete a mi canal si no lo has visto todavía que te estoy esperando que me haces muy feliz y ahora te queda saber el vídeo que merece mucho la pena el maquillaje mineral de lily lolo cosmética natural deciros que en esta parte izquierda del rostro llevo un primer y me he puesto también un corrector en crema porque en el otro lado voy a usar el corrector de lily lolo que lo tengo en polvo vale pues el formato como ya os he enseñado bien así y nada este color está sin estrenar que tengo el otro que ya lo he estrenado pero me apetecía este estrenarlo con vosotras le quitamos el plastiquito que llevan y yo lo que hago es que lo coloco aquí y voy a usar la mitad de este lado con una esponjita y lo vamos a ir aplicando como ya os he dicho es un maquillaje que aunque no lo aparenta es muy cubriente y de verdad que es que quería haceros la reseña para que la que lo vierais porque mira mira que cubriente es y yo que tengo la piel grasita y ahora en verano me va de maravilla digo esto mis chicas tienen que verlo lo bien que va es que cubre una barbaridad eh cubre una barbaridad vale tanto también como para pieles normales mixtas grasas incluso para pieles secas con una buena hidratación debajo es apto para todo tipo de pieles vais a quedar muy contenta porque de verdad que es una textura fina fina finísima y mirar como queda todo bien cubierto es muy agradable de poner y bueno pues vamos a pasar habéis visto que rápido vamos a pasar al otro lado y que lo voy a hacer con la kabuki igualmente pongo unos poquitos de polvo y lo aplico con esta queda como más no tan compacto como más diluido más sueltecito que no no cubre tanto digamos no o tienes que ponerle más capas o si quieres un acabado más natural eso ya a vuestra elección pero con la esponjita desde luego quien tenga problemas de imperfecciones cubre muchísimo a mi me gusta más con la esponjita la verdad pero como para gusto los colores cada uno lo prueba podéis hacer como yo probarlo en un ladito probarlo en el otro y a ver qué sensación os da a vosotras si lo probáis ya me lo comentáis a ver cómo os ha gustado más o si alguna ya lo conoce me dice pues yo me lo pongo así me lo pongo así me lo dejáis abajo en los comentarios y así yo también aprendo de vosotras cositas y luego vemos como cada tipo de piel y cada persona pues le gusta un resultado pero a mí como me gusta que me cubra un poquito más pues lo prefiero con la esponjita bueno pues voy ahora a probar el a probar no porque ya lo estoy usando y me encanta el corrector y vamos a poner un poquito en la ojerita alguna manchita que yo tengo pero como habéis visto cubre bastante la verdad y bueno ya con esto mirad desaparecen las manchas es una maravilla una auténtica maravilla este producto de Lili Lolo esta base de maquillaje de polvo mineral buenísima es que lo había hablado pero os lo había dicho así por encima encima y creo que es algo que merecía la pena de que lo analice y dije pues les voy a hacer una reseña porque creo que es algo muy interesante ahora nada para sellarlo un poquito porque esto ya es mate y deja una piel súper finísima es que de verdad cuando lo probéis luego me lo decís os va a encantar voy a poner los flash mate los finish power y ya un poquito porque este ya os digo que como sella bastante bien el maquillaje la base de maquillaje es muy mate pero bueno por dar un poquito ya que además estamos en verano y nunca viene mal ponemos ahí los polvitos habéis visto que son traslúcidos no da color nada le damos un poco porque así que no me salga brillitos en la frente mucho y la zonita T y luego un halo así por encima y no hace falta más bueno pues esto sería la base el corrector y los polvos matificantes que este ya es bastante mate el maquillaje pero bueno nunca viene mal pues nada voy a acabar de maquillarme y ahora nos vemos pues ya ha acabado el maquillaje y son ahora las 12 y 7 me voy a probar unas horitas para que veáis que el resultado es bueno yo ya lo he gastado mucho porque tengo tengo dos colores este que era nuevo para mí el Warhoney y luego tengo el ay donde está el otro a este que es el cookie que este ya lo llevo yo usando mucho tiempo por eso os digo que es buenísimo no os va a defraudar para nada bueno pues en unas horitas os cuento como me ha ido el maquillaje ah también deciros que he usado como bronceador también de Lili Lolo el Honolulu que ya os lo enseñé en las compras que es súper bonito también y luego he usado como colorete de Lili Lolo el Tic LED Pink bueno que este me tiene enamoradita enamoradita es precioso pues esos son los productos que he usado y nada a ver si os gusta también a vosotras tanto como me gusta a mí en un ratito nos vemos bueno pues vamos a dar el veredicto de la base maquillaje mineral de Lili Lolo que me ha encantado son casi ya las 7 de la tarde 18.54 y llevo unas 7 horas con ella y bueno deciros que está haciendo muchísimo calor pero uno de los días de calicha de calor calor y mirar que bien se mantiene lo llevo súper suave en la piel es súper agradable y nada como ya la había probado ya sabía que me encantaba pero bueno era para demostraros que es una muy buena base de maquillaje pues sí tengo un poquito a lo mejor de brillito en la frente pero es que todas las bases de maquillaje después de 7 horas me hacen un poquito de brillito en mi zona T porque la tengo muy grasita pero bueno juzgar por vosotras mismas mirar que bonita yo la verdad que la recomiendo porque la gasto y estoy contenta y bueno la tengo en mi centro de estética porque confío plenamente en ella vamos a ver si transfiere un poquito pero es mínimo en lo de la zona T y eso ha cubierto bastante la piel la ha unificado mucho queda muy bonita y nada chicas era eso quería daros la reseña de de la base de mineral de verdad que es súper recomendable encima todo ecológico todo natural es una maravilla yo estoy encantada de saber que lo que me pongo en la piel es bueno que claro que voy a gastar mis otras bases de maquillaje y voy a seguir comprando pero esta es muy muy recomendada su precio está sobre unos 18 euros y pico pues nada espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene chao bye